Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Freeload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Voy a empezar saludando a Víctor y a Marta. Están en Madrid. ¿Cómo vais? Pues bien. ¿Por qué? Porque esa paradinha, o sea, siento que me he perdido algo. No, 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 no. Que simplemente estamos bien. Es que ten en cuenta, Pep, que yo estoy ya en mente de puente. Ya con la cabeza en que el lunes y el martes no trabajan, tío. Es que ha sido combinación de paradinha y risa y metemos lo peor, pero no. No hay nada. Estoy muy bien, pero no quiero expresar como ¡Buah, de puta madre no trabajo! ¡Buah! Vale, vale, ahora lo entiendo. Tiene miedo porque sabe que hoy, después de tanto tiempo esperándolo, por fin vamos a analizar un libro gordo en el podcast Reload. Entonces tiene una mezcla de, supongo, curiosidad y pánico. Y desinterés absoluto. Vale, ahí sí. Es el cóctel. Las proporciones no las sé decir, pero el cóctel es ese. Pero esa parte tampoco la entendí, Víctor. O sea, estoy al tanto del teaser que colgaste ayer en Twitter, pero no sé a dónde va esto tampoco. Bueno, no sé. Lo descubriremos a lo largo de este programa. O sea, quiero decir... ¿Pero tú por qué preguntas? En vez de prohibir... Analizamos juegos. Hombre, es que se vienen los Game Awards y el teaser me puede. Estoy con el hype a flor de piel. Para que la gente sepa qué esperar, de qué va, si está bien o no, un poco características técnicas, cuánto les va a durar, si merece la pena por el precio, todo eso. Vale, vale, vale. Entonces quiero hacer un análisis, por fin, de un libro. Hemos hablado a veces de libros. No es algo nuevo del todo. Pero un análisis como tal no hemos hecho. Vale, pues hoy lo hacemos. Y de eso va. De eso va la cosa. Yo me apunto. Dejadme pedir disculpas por la voz que traigo hoy, que es evidentemente desresfriado, que hacía mucho, que no me resfriaba muchísimo. Yo soy el primer sorprendido. Esta es, digamos, por tiempo, esta sería mi voz normal. O sea, otros años paso más meses así de congestionado que normal. Este año había, fíjate, con la que está cayendo, igual por eso de salir menos, había logrado esquivar el resfriado hasta ahora, pero esta semana ha llegado el frío de golpe en Barcelona y yo no tengo nada que hacer. Es una batalla perdida, porque voy en bici a todos lados y haga la temperatura que haga, yo pedaleo dos veces y me pongo a sudar. Entonces no hay escapatoria. No lucho contra eso. Así que ya lo acepto. Tengo que estar resfriado y a ver cuánto dura la cosa. Vamos a hacer aquí una colecha para comprarte Pep. Una bufanda de esa que te absorba su dorcillo y entonces pues ya no te resfrias. Es que es peor, porque sudo más. Es peor. Claro, es que es un equilibrio. Es paradójico. Tengo que sudar lo mínimo pasando poco frío al mismo tiempo. Entonces, como un lío de capas. Claro, la única opción es controlar el tiempo. Sí, me gusta el invierno, pero... Pero tengo este problema, vaya. Contra el que, ya digo, no tengo nada que hacer. Vamos a hablar de los juegicos. Antes incluso que de los libros. Me se me ha dado un poco rara esta. Si quieres, si te apetece. Se ha ido gente. No somos muy aquí de hacer noticias sobre esto, porque siempre decimos que sin los motivos de esas marchas o de esas decisiones quedan cojas. Pero, no sé, yo creo que sí forma parte de la actualidad de esta semana. En cualquier caso. Más importante que todo esto. Y que cualquier otra cosa. Hoy sí me vais a dejar hablar del Fortnite, ¿no? ¿Un poco? ¿Pero por qué? ¿Por qué habéis venido a amargarme el viernes? ¿Entre el libro y el Fortnite? Ha acaparado titulares casi cada día de la semana, diría yo. Pero no los ha acaparado en a night. Bueno, ¿por qué no me dejáis? Claro, pues ya está. Es que no has cogido la indirecta. Pero imagínate, Víctor me prohibió hace tiempo, yo lo he cumplido, lo de no poder hacer streamings de Fortnite en el Twitch de a night. Ahí quedó un hueco. Y TheGrefg estuvo listo, se puso ahí, y como no había nadie más, 600.000 personas viéndolo. Récord en Twitch. Ese podría haber sido yo. Eso es verdad. Ahí te doy la razón. Yo, o sea, ahora fuera coñas, yo jugué el evento de Galactus, ese cierre de la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite, y me pareció bastante guay como eso, como evento. Creo que una cosa, sea lo que sea, en la que participan activamente, es decir, hablamos aquí de jugadores, 15 millones de personas, eso sí es un evento. Poner un skin de otro color en no sé qué otro juego, eso no es un evento, por mucho que nos lo quieran vender así. Pero esto sí, y estuvo bien, y no es nada nuevo, quiero decir, recordamos lo del agujero negro y demás, y al final no deja de ser un anuncio de Marvel o de Disney, que parece que son muy amiguitos con Epic. Pero, coño, por lo de evento, yo tengo cierta confianza al colar la noticia esta. Creo que es un hecho noticioso. Ahí voy, me estoy justificando mucho y explicando muy poco, porque en realidad no tiene mucho más. O sea, cuando se cambia la temporada en Fortnite, hay un pequeño evento, una pequeña cinemática o escena scriptada, ¿no? Se paran las partidas de Battle Royale durante un rato, y en este caso, pues se convirtió la cosa en un shooter on rails con el famoso autobús o autocar, es autobús en realidad, ¿no? De Fortnite, disparando a robotijos, a centinelas, creo que se llaman, de Galactus, con la presencia de estrellas invitadas como Iron Man, Thor o ACDC, y estuvo guay, joder, yo me lo pasé bien. Y después, la siguiente temporada, después de un ratico de mantenimiento, con la temática de los cazadores, y ahí metían pues una serie de personajes de cosecha propia, la estrella invitada, de nuevo, es el mando, protagonista de Mandalorian, la serie más recomendada, seguramente, desde el Podcast Reload, con Baby Yoda, que yo no lo sabía. Muy buena. O sea, yo acabo de terminar la primera temporada, y ya he visto, porque en internet no se respeta nada, que tiene nombre ahora, Baby Yoda, o The Child. Sí, tiene un nombre muy cute, pero no lo digamos, que la gente... Por eso. O sea, por si alguien no lo ha visto. José Bono. No me lo he querido aprender siquiera. Hostia, ayer vi a José Bono en el programa matinal de TV3, y... Hostia, está. Su hija tiene TikTok y le sacan su TikTok a veces. En serio. Pero está bien y mal al mismo tiempo, ¿no? José Bono está mejor que nunca. Está como muy delgado, como con una presencia de galán clásico, con un punto de Imanol, si queréis, pero que es que es forzado. Es decir, es aquello típico de cuidarse porque has tenido un susto. Yo veo un susto detrás de la apariencia de José Bono actualmente. Es porque ha perdido un poco de peso. Entonces, la gente que tenía más peso y luego pierde, luego tiene pinta como de hepatitis o mierdas. Hay que cuidarse. Ha habido un susto ahí. Bueno, total. ¿Veis a lo que nos lleva el Fortnite? Hablar de José Bono. Hombre, un skin de José Bono podría entrar. Porque por ahí también podemos enlazarlo. Cuando todavía no nos habíamos recuperado del impacto de tener a Baby Yoda. Hay que desbloquear el pase de batalla y subir los 100 niveles del pase de batalla. Una nueva jugada maestra de Tim Sweeney. Al Mandalorian o a Mando te lo dan a nivel 1. Es decir, al comprar el pase de batalla puedes empezar a jugar directamente con él. Pero, Baby Yoda está al final del camino. Y ahora han metido a Kratos. Que ya se filtró. Hemos estado toda la semana con rumores. Se pensó, porque tenía sentido pensarlo, que sería un personaje exclusivo de PlayStation y que cada plataforma recibiría el suyo. Hay por ahí imágenes del jefe maestro que hasta donde sé todavía no se sabe si son ciertas o son un montaje. Pero la cuestión es que Kratos está en todas las plataformas. Tú puedes comprar el skin desde una Switch o desde una Xbox. Bastante... No sé si es raro o curioso o qué. Pero siento que sí es una noticia. Veremos en qué acaba. Veremos si tiene unas implicaciones como tuvo en su momento lo del crossplay. Evidentemente no. Pero sí me gusta mezclar la parte de las coñas que se pueden hacer con... Mira el tonto del Pep que va de listo. Va de experto. De que le gusta la bayoneta. Pero luego está enganchado al Fortnite. Cierto. Es así. Lo reconozco. Y hago broma sobre esto. Pero no perdamos de vista lo serio que hay en Fortnite de abrir hasta cierto punto camino. Quiero decir, lo del crossplay no sería tan estándar como es ahora si no fuera por Fortnite. Luego se le puede ir la mano con Apple y demás. Pero no sé. Creo que es relevante. Un poquito, aunque sea. Lo de meter a personajes de una marca para todas las plataformas. A ver, que es evidente que Fortnite... Si le hacemos un análisis que va más allá del propio juego en sí. O de lo que ofrece directamente a los jugadores. Es cierto que ha influido profundamente en la industria. Y no solo por esto de los personajes y por, yo que sé, por lo del crossplay. Que me parece en realidad lo más importante. Sino porque ha traspasado las fronteras del videojuego como medio. Y se ha hablado de él por la música. Se ha hablado de él por los eventos. Se habla ya de Fortnite de una forma que sobrepasa el propio videojuego. Joder. Visteis también. Pero... Salió esta semana en Forbes, creo. Que Travis Scott con su concierto. Entiendo que entre lo que le pagaría Epic de entrada. Y lo que se llevó por las ventas de su skin y demás. 20 kilos, ¿eh? 20 millones de dólares americanos. Se han mordado 20 kilos. Los que perdió José Bono. Correcto, correcto. Pero que leía... Ahora lo digo de memoria, ¿eh? No quiero equivocarme. Pero creo que lo máximo que había ganado por un concierto, digamos, en el mundo real. Desde el que teníamos antes de marzo. Eran 1,7 millones de dólares. Y aquí 20. Claro, si es que eso... Entras en, yo que sé, revistas de música y se ha hablado de Fortnite. Como, ¿es esto la alternativa a los conciertos de siempre? ¿Esto puede estar accesible para más artistas? ¿Conviene más prestar tu música para un tipo de videojuego masivo en este sentido? Que vende, ponerla, por ejemplo, a disposición en Spotify. Y es que está generando un montón de debates interesantes. ¿A Víctor le gusta este tema? Me acuerdo con el concierto, ¿quién fue... ¿Quién fue pionero de esto, Víctor? ¿Deadmouse? No. Puede que sí. No, fue Marshmello. Marshmello. Ahí está, ahí está. Marshmello. ¿A que a mí me gusta este tema o que me interesa? ¿Qué has dicho? ¿Razona tu afirmación? No, que recuerdo algunas quejas sobre ese primer concierto virtual. Que no digo que te hayan callado la boca, era simplemente un chiste, una gracieta. No, y no me la callarán, no me la callarán. A mí me... A ver, pero Víctor, tienes que admitir... No hace falta que me la callen porque ya me la han callado, quiero decir. Me la callaron antes de que emitiera mi primera caja, mi primera queja, vaya. Yo entiendo que son quejas de boomer o como quieras llamarlo, en realidad. Pero que a mí llamar a eso concierto, por ejemplo, me parece un poco... Ahí estoy de acuerdo. Utilizar el lenguaje un poco a tu manera, ¿no? Sí, 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 ahí estoy de acuerdo. Pero más allá, llamémoslo como queramos llamarlo. Pero durante toda la época que se hablaba del pirateo de la música, ¿vale? Esto sí que es boomer. El pirateo de la música, se decía, pues que den conciertos. Los conciertos estaban... O sea, iban perdiendo progresivamente interés y se iban haciendo progresivamente más caros. Esto es una nueva forma de monetizar la música que a priori, y si se democratiza, podría ser más interesante que Spotify, que no es demasiado rentable para la gente que no son superestrellas mundiales. Sí, esto tampoco, esto tampoco. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, esto se puede democratizar, Víctor. Un grupo de colegis no va a tocar en el Fortnite, y en el Fortnite va a tocar quien pueda firmar un contrato provechoso para Tim Sweeney. ¿Sabes lo que quiero decir? Travis Scott, de puta madre. Porque Travis Scott, y ahora vendrá mucha gente a decirme cosas sobre la música y tal, pero Travis Scott era famoso en Estados Unidos y poco, y la gente lo conocía porque era el padre de la hija de Kylie Jenner. Ahora se está liando con marcas y se está haciendo más famoso. O sea que aquí este tío tampoco era super la polla antes de empezar con este tipo de concierto y aprestar su imagen a empresas de videojuegos. Pero también ha trabajado con Sony. Sí, y Marshmello no lo conocen ni la puta que le parió, quiero decir, evidentemente. Pero hay millones de personas fuera de nuestra burbuja, por así decirlo, que sí le conocen. Y son las millones de personas que van a ver esos eventos, ¿no? Y Travis Scott, joder, es extremadamente famoso. Es una persona multimillonaria. No ha ganado los millones que tenga, que seguramente sean cientos en cuatro meses por el Fortnite. Ha sido una carrera de X años. Claro que es famoso. ¿Sabes lo que quiero decir? Evidentemente que es famoso. Estas plataformas, lo que quiero decir, si la noticia es que Travis Scott gana 20 millones por hacer el panoli virtualmente en el Fortnite, ni siquiera él, quiero decir, porque era un 3D. No se fue ni a los estudios de Epic. Fueron a su casa. Pues ahí está. Eso no democratiza nada. Al revés. Quiero decir, creo que es un peligro para cualquier idea de democratización de lo que sea. Es exactamente lo contrario. Es como mucho una dictadura. Porque solo lo que sea rentable y pase por los filtros, tanto económicos como morales, tengámoslo en cuenta. Porque aquí probablemente no merece la pena o no tiene mucha relación sacar cosas así. Pero Tim Sweeney ha sido muy... No os preocupéis que las protestas de Hong Kong, yo estoy guay con ellas, pero recordemos que su culo es propiedad de Tencent. Entonces eso, claro que no democratiza una mierda. Y Spotify tampoco. Pero es que tu asunción se basa en que este modelo de consumo y de emisión de música no se puede exportar a otro juego. Y quién sabe si en la forma en la que ha afectado Fortnite a la industria del videojuego y la industria musical está en dar la idea para que otros lo aprovechen de otra forma. Porque esto solo tiene valor como evento. Quiero decir... El único valor es el dinero que mueve. Fuera de eso... Porque ya hay plataformas que valen para esto. Hay un juego que se llama Open Mic o no sé cómo. No sé si lo conocéis. No. No. Que es como... Es un multijugador que se juega con el micro y una persona sube al escenario. Es como para monólogos, como de cómicos. Hay una serie de personas en el público que le abuchean o le aplauden o así y otra persona en el escenario que hace su monólogo. Absolutamente libre. Aquí no hay... Tú te metes en el lobby como cómico, por así decirlo, o como hacer una actuación. No lo he jugado nunca, así que no sé cómo va. Pero la cosa es que es un lobby. Tú te metes. En tu lobby hay X personas de espectadores y una persona activa que es la que hace el monólogo. Ya está. Esta mierda no la conoce ni Dios. Vaya, no habíais oído hablar de ello nunca. Porque... Y probablemente haya cosas así para música. Y ni las conocemos. Y probablemente se hayan hecho cosas así o en Second Life o en mil cosas así. El único valor de estas cosas es el... El primer concierto virtual fue en Second Life. Claro, evidentemente, como todo. Lo primero virtual, todo, fue en Second Life. Second Life sí que es revolucionario. Fortnite, pues bueno, tiene unos hitos que, joder, pues tienen un valor o tienen un interés o tienen una relevancia, como quieras llamarlo. Pero el hecho de que nosotros no sepamos quién es Travis Scott más allá de su relación con las Kardashian, que yo también le conocía a eso, y sin embargo se haya levantado 15 millones de pavos literalmente sin salir de casa, porque si es verdad lo que dice Pep, fueron a grabarle el puto careto para hacerlo en 3D en su puta casa. Sí, sí. Coño. Pues lo que demuestra es que estas mierdas solo valen por el dinero que mueven. Y yo entiendo que hay un interés, o sea, quiero decir, me parece interesante pensar en esto de manera especulativa, ¿no? Como de qué forma se pueden aprovechar plataformas virtuales para, pues eso, acercar grupos a nuevos públicos, etcétera, etcétera, como lo quieras pensar. Pero la cosa es que ni Fortnite, ni Twitch, ni cualquier servicio de los ya existentes que solo cope titulares por sus cifras, porque de Twitch solo se habla por la mucha gente que lo ve o por los muchos millones que mueve, o por lo que gana Ibai, va a servir para eso. Porque, quiero decir, cuando estas plataformas mueven tanta pasta, tienen que defender esa pasta, ¿sabes? Y nosotros, como usuarios o como... no sé cómo decirlo, como... ¿Consumidores? Opinadores del mundo de la cultura, si lo quieres decir de una forma que no suene así pedante. Opinador a mí me gusta. Yo me puedo considerar opinador. Tenemos que ir con el escudo alto, quiero decir, ¿sabes? Porque, para mí, todo este tipo de historias, lo de Fortnite, lo de tal... No, digo nuestra posición más profesional, ¿no? Como críticos de la escena cultural, ¿no? Todo este tipo de plataformas supertochas, multimillonarias, que tienen la atención de tantos millones de personas y que, aun así, parece que no de tantas, en realidad, ¿no? Porque, insisto, que Marshmello, si sales por el centro de Madrid a preguntar quién es Marshmello, el porcentaje de gente que te sabría decir quién es, yo creo que es bajito, ¿eh? A mí, el endgame, por así decirlo, o el final de la última estación, se me parece más a Ready Player One que a Boostock, ¿sabes? Un Boostock virtual. O un cumbaya de todos ahí con la guitarra tocando. No, me parece más Ready Player One y me parece peligroso eso. No sé si habéis visto fragmentos de Ready Player Two. No. La Cecilia de Anastasio estuvo poniendo fragmentos. Eso es lo que iba a decir. He visto el hilo comentando la mierda absoluta que es. Y es increíble. O sea, qué risas. ¿Quién escribe eso? Parecía una parodia, ¿no? A ver, honestamente, la primera novela parece una parodia también. Es ridícula a muchos niveles. O sea, pero yo el primer fragmento que vi que era literalmente sobre como una megacorporación o no sé qué que en vez de facilitar el acceso a la comida a la gente les facilitó el acceso a un mundo virtual en el que ellos eligieran comida virtual. Que es una puta idea de nazi. Literal, de cibernazi. Si lo quieres decir de esa manera. Pero que esa idea se defiende durante toda la primera película. O sea, la primera película. O sea, la primera película. No he visto la película. La película parece mejor. El libro. El libro se basa en... El mundo es una absoluta mierda. Entre otras cosas porque nos lo hemos cargado con la contaminación y se ha producido el cambio climático y hay mucha diferencia social y vivimos apiñados como ratas. Pero por suerte tenemos este mundo virtual para escaparnos. Defendamos este mundo virtual y dejemos que se pudra nuestro cuerpo en el mundo real. Entre comillas. Porque el tío hace ejercicio. Se compra una máquina para hacer ejercicio para ponerse buen horris antes de conocer a la tía. Pero quiero decir... Y en la peli también. Ah, va, va. Porque el tío al principio estaba gordito. El caso. En ningún momento... O sea, en todo momento se dice eso. Hay que proteger el mundo virtual. El mundo virtual tiene que ser un oasis. De hecho, se llama oasis. Joder. Oasis. Porque es cero sutil. Pero que da igual el mundo real. O sea, es lo que aboga. Da igual el mundo real. El verdadero es el virtual. Pero después, a la vez, en este supuesto oasis, las mujeres y las personas racializadas tienen que esconder su identidad. Y varios giros del libro, varios giros son... Dios. Esta persona es una mujer negra. ¿What? Madre mía. Es una mujer de verdad. En la peli ocurre una vez. Es un giro único. Pues en el libro pasa dos veces. Steven Spielberg lo corrigió. Más o menos. Pues la cuestión... Pues vale. Pues la cuestión es esa. Para mí, eso es... Lo de Travis Scott y lo de Marshmello y bla, bla, bla. Es el paso previo a esto. ¿Sabes? Y no una... Y no nada que democratice... Porque lo de democratizar... A mí me suena... La idea de la democratización... Cuando suena mucho, me parece que es siempre por motivos incorrectos. Ya. ¿Sabes? ¿No te parece, por ejemplo, que Unity democratiza... Por decir una desta que suena mucho y se utiliza... Yo más o menos estoy de acuerdo. Que Unity democratiza un poco el desarrollo de videojuegos. Hace que cualquiera puede crear una experiencia similar a un videojuego o con sus ideas. Pero yo creo que es muy distinto. O sea, yo con Unity te diría que sí es así. O con el propio Unreal Engine, ¿eh? Que no hay que pagar nada. Se puede empezar a usar gratis. Pero... A partir de que factura cierta cantidad de dinero, ¿no? Sí. Y creo que aún así es por porcentajes. Vaya, tú tendrás lo tuyo y pagarás la parte de Epic de los beneficios. O de los ingresos. Pero... Es que decías, Marta, lo de exportar el modelo a otros juegos. Yo creo que es complicado porque requieres un volumen en la comunidad que no... Que no es fácil de conseguir. Evidentemente no descubro nada y hay eventos similares en otros lados, ¿eh? Pero es que ni siquiera se puede replicar mucho en Fortnite porque Fortnite, ya digo, se para para poner un evento. Si no, no lo vería nadie. Quiero decir, si tienes la opción de ver un concierto cutre o pegar tiros, seguramente pegarás tiros. O... O no, ¿eh? O mitad y mitad. Pero desde luego no estarán los 15 millones que le permiten sacar pecho a Epic. Con lo cual, sabiendo que tienen ahí una posible mina de oro, tienen que cuidarla, tienen que dosificarla bien. Y en cambio, los skins sí que son un poco más barra libre porque esto es lo fascinante. Que puedas, en una misma... Ya no temporada, que va a durar hasta el 15 de marzo, en una misma semana, dejar claro que tienes tratos comerciales con Disney y con PlayStation. Que es algo... O sea, las compañías no les gusta nada solaparse con otras. Es decir, bueno, cuando yo estaba un poco más metido en el mundo de los banners, ¿eh? Pagaban por exclusividad, ¿no? Y por visibilidad. Porque yo cojo este espacio y no lo voy a compartir con nadie. Ahora está. O sea, el Mandalorian ha tenido un día de gloria. Luego ya ha venido el Kratos. Y es que me llego a preguntar ¿Quién paga? ¿A quién, no? ¿Quién... ¿A quién beneficia más la presencia del muñeco de turno? ¿A Disney o a Sony o a Epic? ¿Sabes? O sea, ahora estamos diciendo que Epic pagó a Travis Scott. Luego Epic se benefició vendiendo su skin, Está claro. Pero es que yo creo que que por ejemplo Baby Yoda es una incorporación más positiva para Fortnite que para Disney. ¿No? Supongo que se pagan en ambas direcciones o en los dos sentidos. Pero es que es muy bestia. Que a mí me... Cuando intento pensar mucho en esto me sale humo. Es muy tocho. Lo hemos asumido pero es muy tocho. Muy tocho esto. Estaba pensando. Tú eres tú eres el fan de Fortnite. No te voy a decir nada. Fan tampoco. Fan tampoco. Jugador. Jugador. Pero está bien montado. Me gusta ver la maquinaria bien engrasada. Tiene algo de relajante ver que es un oasis. Volviendo a esos términos de... Bueno, con pocos bugs también hay problemitas. Pero es un juego que está hecho para no fallar. Y a mí me hace dormir tranquilo por las noches. Estaba pensando. Ahora busco algo, Marta, para que tú vuelvas a estar cómoda en este Podcast Reload. Pero de momento, Víctor, he pensado que de hecho es algo que llevaba guardándome toda la semana que podemos hablar un poco del Wonderful 101. Que hay demo. Hostia, qué bueno. ¿Has visto la demo? He visto que han sacado una demo, sí. Y que han dado códigos para... son dos horazas de demo. El prólogo, la misión 1A, la misión 1B y la misión 1C que acaba en el que probablemente sea el mejor jefe final de la historia de los videojuegos. Se mantiene el progreso si decidís comprar el juego. Guay. Eso no estaba... Qué generosidad. ...en mi época con Wii U. Y ya en la demo puedes jugar como Wonder Bayonetta que era un personaje secreto que también estaba en el de Wii U. Pero el tema es que le han metido en una actualización al juego, al Wonderful 101 Remastered que añade la opción de Wonder Codes creo que lo llaman. De introducir códigos. Y Platinum Games puso en Twitter códigos para desbloquear a Bayonetta, a Jeanne y a Rodin. Supongo que llegarán códigos para desbloquear a Camilla, a Wonder Directors también. Y el tema es que esto es gravísimo. Y esto es muy en contra de esto. Muy grave. Una perversión. Perversión total. Vale, pero esto estamos de acuerdo. Es una perversión total. Sí, sí. Pero porque que la gente no piense que estos personajes son curiosidades o tonterías, ¿no? Que Wonder Bayonetta se puede hacer Bayonetta gigante y tiene ataques de Bayonetta y tiene... Tiempo Bruja. Bueno, ya está en el juego. Claro, el tiempo... Pero con el tiempo bruja con la imagen de Bayonetta con la voz de Bayonetta toda la virgen. Una cosa... Eso ya estaba en el... Yo he visto mucha gente pensando que lo han... Pensando que es como un añadido de nuevas, de ahora. No han añadido. El juego tiene tiene todo. Todo lo que podéis imaginar que tiene está en The Wonder World 101. Claro. Y... Y Wonder... No sé cómo se llama. El que es como alemán. Que es como Oktoberfest. Sí. Un poco. Creo que es Wonderbeer. O algo así. Como que su ataque... Si lo coges de principal su ataque es como una cerveza gigante. Como un... Como una jarra de cerveza gigante. Vaya, como que hay millones de secretitos. Y... Y a mí me jode que estos... Bueno, me jode. Me da igual en realidad. Pero estos tres en concreto eran... Me parecían especialmente bonitos. que estuvieran tan... Tan secretos, ¿no? Porque cuando vas viendo que cada... Quizás... O sea, no todos evidentemente pero muchos de los Wonder que vas rescatando individuales tienen voz propia modelos propios animaciones propias, ¿no? Como que es... Está hiper... Hiper... Hiper cuidado, ¿eh? Sí, sí. Y es eso que yo al de Wii U igual he jugado cien horas y no he visto no he desbloqueado ni estoy cerca a Wonder Bayonetta y se... Se planteó como premio de hecho justo antes de empezar a grabar estaba consultando cosillas sobre esto y hay una entrada en el blog de Platinum Games de 2014 en el que alguien un tal Ichi no lo tengo localizado escribía que estos personajes eran un premio y servían para vacilar y todo esto pero Camilla le dijo bueno, ya es momento de destapar el pastel hay una forma alternativa para conseguirlos porque eso era cerca del lanzamiento de Bayonetta 2, ¿no? Entonces se publicó entonces creo que antes no se había descubierto un código que desbloqueaba una tienda secreta como ya estaba en Bayonetta recordemos que Wonderful 101 es en realidad una secuela encubierta de Bayonetta y por lo tanto Bayonetta 2 Bayonetta 2 Bayonetta 2 es Bayonetta 3 y Bayonetta 3 es Bayonetta 4 Eso sí Es matemática, vaya, ¿no? Yo no lo invento El tema es que aun con ese truco creo que Bayonetta cuesta dos millones de monedas o algo así No es nada fácil conseguir Bayonetta No es nada fácil Y ahora le han puesto un puto código ¿Por qué? Para ver si venden dos juegos más Y esto es fatal es terrible Y ni siquiera hay noticias de Bayonetta 3 que por ahí digamos con la euforia colectiva te lo pasaba ¿Sabes? Pero no es el caso Me escandalizó lo de los códigos Se está perdiendo todo ¿Cómo queréis que no sea un viejo cascarrabia viendo cómo va el mundo? Tú aquí jugando al Fortnite como si no estuvieras matando a Bayonetta cada Cada golpe del pico Cada golpe de pico y cada desafío diario que ganas cada pequeño pasito que avanzas en el pase de batalla Pero tú sabes Bayonetta está más muerta De nuevo un punto de risa y un punto de serio pero tú sabes Víctor lo que me costó en 2013 hacer las paces con la idea de que nunca iba a ver a Bayonetta en Wonderful 101 porque no iba a desbloquear las 100 chapas porque no me lo iba a pasar Nivel de dificultad 101% Y ahora pones un código Y te la has comprado en Kickstarter Y el Camilla no hace un juego ni para atrás es el cabrón Camilla dejaré que el pobre le tiene un negro Joder Bueno Con o sin Bayonetta Yo os recomiendo intentar desbloquear a Bayonetta como Dios manda picando piedra git gut pero si no yo que sé pues ahí está el código pero jugad a Wonderful con la excusa que queráis por Dios Como mínimo echadle un ojo a mirad en Youtube las transformaciones que hay y veréis que que el entusiasmo exagerado y totalmente hiperbólico que tenemos por este juego aquí está justificado es que viendo viendo Youtube los haters esto es un mensaje para los haters ellos saben quién son estarán pensando puto Wonderful 101 aquí dando la chapa con esta mierda no le interesa a nadie que se metan en Youtube y pongan Wonderful 101 all transformations a eso sí que les voy a callar la puta boca yo y quedamos en un garaje y si no os ha convencido quedamos en un parking vacío de noche capuchas navajas y si veis ese vídeo entre las transformaciones y no os ha convencido que Wonderful 101 es lo mejor os pediré perdón uno a uno con vuestro nombre y apellidos y os daré un abrazo y me retiraré parecía mucho más violento de lo que iba a ser en realidad pero no se ha quedado parecía que iba a hacer un de hecho de navajazo real pero se ha quedado en West Side Story sí sí más no, más patético yo pienso más en algo rollo virgen a los 40 es que aquí estamos con 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 el problema este de del cuento de Pedro y el lobo de que nos gusta mucho exagerar y todos los juegos son los mejores de la historia en el podcast reload pero de verdad lo digo fuera bromas esta demo las dos primeras horas de Wonderful 101 si no hubiera salido el juego en 2013 sería GOTY 2020 total que locura o sea el único consejo que os puedo dar es que repitáis la misión 1A porque así desbloquearéis antes algunos movimientos que que está bien tener antes de seguir avanzando y a partir de aquí a disfrutar es que joder el tópico este de de mierda ojalá no haber jugado nunca a Wonderful para descubrirlo por primera vez pero es que me emociona este juego una cosa seria es que con la con la la canción pep y todo es que es que lo malo es que esta demo la sacan porque no habrán vendido ni tres evidentemente como estaba escrito en las estrellas desde desde que grabaron el vídeo para el kickstarter pero pero que es una es increíble vaya es que no me bloqueo se me olvida hablar cuando pienso en Wonderful solo pienso en las transformaciones normal 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 a ver tenía los juegos del Game Pass y los he perdido ah no están aquí hoy es día 4 ayer día 3 por lo tanto hubo fiesta en en Can Microsoft porque para empezar consejo útil de nuevo vuelve la promoción esta de 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate por 1€ para las nuevas suscripciones yo intenté a ver si estaba despistado el sistema y podía renovar por 1€ pero no me pedía 13 pero si no habéis probado nunca no es mala idea porque ayer por ejemplo metieron control en Xbox o sea solo en el Game Pass de consola que veremos que hacen cuando salga el parche next gen previsto para principios de 2021 porque recordad que no vale con esta versión básica hay que actualizar hay que aplicarle el Smart Delivery a la Definitive Edition supongo que harán un cambio de cromos que ahora no ponen el DLC porque mira a ver si alguien paga para ver Alan Wake pero cuando salga el parche supongo que si meterán la Definitive Edition y hay hay unos cuantos juegos más está Dragon Quest 11 que se estrena aquí juegazo está el Doom Eternal en PC que ya estaba en Xbox y se le esperaba desde la adquisición de Bethesda está también Haven el nuevo juego de Game Bakers los del Fury los franceses que yo he jugado alguna vez porque estuvo en varios festivales de demos en Steam y no me convenció pero este fin de semana le quiero pegar la que viene comentamos que tal y no sé vaya muy bien el Game Pass no descubrimos nada pero creo que es una actualización lo bastante tocha y esto es solo hasta el 10 de diciembre ya sabéis que suelen añadir varias tandas dentro de un mismo mes con lo cual aprovechando Game Awards y Navidad y Leches supongo que habrá mínimo una segunda oleada de juegos mira yo tenía la última noticia así que les pasamos ya a otro tema un cumpleaños porque ayer 3 de diciembre hizo 36 años del lanzamiento de 36 no 26 años bueno es verdad del lanzamiento de PlayStation PlayStation la consola que en algún momento se llamó Nintendo PlayStation y que sin embargo acabó siendo Sony PlayStation correcto y aquí estoy jugando al Tekken pero vi bueno claro ya se habló bastante ¿no? con motivo del 25 aniversario ayer salió ayer salió en Japón quiero decir ¿has redescubierto algo de la PlayStation Mini que no hubieras visto el año pasado por ejemplo? no pero está bien volver de vez en cuando la recomiendo son buenas excusas los aniversarios a mí me gusta también aprovecharlos sí simplemente aprovechad ¿no? ¿qué juego hoy? bueno vamos a celebrar ¿no? Mr. Driller cojanuda yo creo que nos queda solo discúlpame a Marta porque no no he encontrado una noticia a medida hoy me la apunto para la semana que viene la semana que viene solo hablamos de Baby Yoda si ya se ha abierto la vida y podemos hablar de cualquier cosa la semana que viene solo hablamos de Baby Yoda es que estaba pensando en este el nuevo de Don't Not que ha salido también estos días Twin Mirror ¿es? sí Twin Mirror se ve que es especialmente malo ¿no? ¿lo has empezado a jugar? sí y estoy de acuerdo con la percepción general del juego yo no no conozco no lo he probado pero creo que a NeuroGamer le cascaron el sello este de a evitar NeuroGamer.net que está reservado para las castañas importantes es que es lynch muy mal es 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 un quiero y no puedo todo el rato no no lo he terminado porque la verdad no me gusta escribir análisis para escribir mal pero uff es durito es durito o sea pido perdón a la audiencia por porque se me ha encendido la bombilla al decir Marta lynch mal pero ya lo tengo podemos hablar del The Good Life bueno eso es lynch bien mi persona favorita el suery ya 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 por eso lo digo por eso lo digo pero es lynch mejor que lynch bueno por supuesto firmo eso pero ojalá lo hubiera dicho yo no nos estamos pasando con lo de reírle las gracias a este hombre quiero decir que me parece guay deadly premonition y a tope con suery pero algún juego va a tener que hacer con un framerate ya no bueno eso sí pero no insultante que el trailer este suery está por encima de esas cosas así que eso no es lo importante en su juego y el control tampoco es que la semana pasada ya hablamos de del framerate del The Rule of Warriors pero creo que joder ha sido poco polémico al final la gente estaba en tu barco totalmente Víctor pero es la puta verdad lo de este trailer a mí se me quitan las ganas de defender a suery te lo juro como mínimo como mínimo para el trailer deberían falsearlo no porque después vienen las críticas de downgrade y a ninguno nos gusta encontrarnos con esas cosas es sincero tío yo prefiero la sinceridad que la sorpresa yo prefiero la sorpresa pero ya es una cuestión filosófica de joder tú ves el warrior se dice vale han puesto 400 boblins estos o como coño se llamen pues normal que le cueste la pobre switch me costaría a mí también pero el The Good Life que es feo como el solo y cutre como el solo es particular no 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 es el hijo tonto Marta es feo pero como un demonio y cutre como el solo y no es que no puede ser que no puede ser a mí me parece bastante la hostia la verdad ya yo lo iba a defender más o menos así para cada uno su opinión pero pero a ver con su aire una cosa es verdad que muchas veces le reímos las gracias yo le reí especialmente las gracias con Deadly Premonition 2 que bueno ahora me lo replantearía pero yo o sea honestamente me gustan las cosas que intenta en su juego y entiendo que a la gente normal que le preocupa el rendimiento de los juegos como a todo el mundo pues puede alejarle las propuestas que tiene pero de verdad que tiene una forma de pensar y de exponer sus temas que siempre es original y siempre es particular y tiene utiliza un lenguaje de videojuegos que muchas veces que yo nunca lo he encontrado ni siquiera en cosas experimentales y a mí eso me hace interesarme por defecto por todo lo que hace o sea The Missing por ejemplo a mí me parece una obra maestra y creo que si The Missing lo hubiera hecho Kojima sería el puto juego que nos ha volado a todos la cabeza pero como lo ha hecho Sueri pues es cosas para unos pocos y yo por muy feo que pueda parecer el The Good Light este y por muy cutre que se vea el trailer que si cutre si que te lo admito que se ve quiero ver si tiene otra de estas ideas que nos vuelan la cabeza y si de repente estoy en un juego que nunca he experimentado antes y nada más que por eso merece la pena porque ya te digo The Missing se controla fatal hay algunos puzzles súper obstusos tampoco es que vaya súper bien sabes da un salto a veces sobre todo en una parte del juego en el que vas en un tren y va yo que sé va horriblemente mal da vergüenza pero pero que de verdad que la experiencia final merece la pena y es que me encanta como piensa Sueri yo no he entrado nunca tanto como me gustaría porque estoy con muchas ganas de defender las excentricidades que en realidad es una forma de decir buenas ideas de Sueri y The Missing por ejemplo me gusta mucho pero porque The Missing claramente sin ser perfecto en lo técnico si cumple con lo mínimo exigible o sea yo hablo solo de poner unas líneas rojas o unos límites porque es que joder con el Deadly Premonition 2 podrías pensar bueno que es en Switch es que The Good Life sale en Play 4 en One y en Steam quiero decir probablemente el trailer está capturado en un PC o sea ya soy incapaz de encontrar una excusa me valdría cualquiera pero no no la encuentro y venimos de el hostiazo en Kickstarter y de hostia vamos a replantear el proyecto vamos a hacer las cosas bien y tal y de repente salen con esto y yo joder macho ¿quién lo sacaba? no lo sé de Irregular Corporation estoy viendo logos esto no me suena para nada grounding ya se dijo en Kickstarter que era la desarrolladora que su erista ahí con White Owls pero el el músculo el trabajo la programación es cosa de grounding que es este estudio japonés que nos hizo el Crimson Dragon y que yo le tengo la cruz puesta desde entonces tampoco ayuda pero es que pinta muy mal todo y de aquí a verano de 2021 a ver cuánto cambia pero yo que sé de Irregular Corporation son los de los que sacaron Murder by Numbers por ejemplo es otro juego guay un juegazo o sea perdona pero poco hablamos de la música de ese juego yo estoy con Marta aquí la verdad o sea creo que 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 se ha ganado eso se ha ganado el igual no un beneficio de la duda general pero ese beneficio de la duda en concreto de ver si si hay algo es que en realidad joder en Deadly Premonition Deadly Premonition es un juego el primero quiero decir el segundo no lo he jugado todavía hiper fallido en muchísimas cosas pero tiene muy muy buenas ideas y cosas muy graciosas y y esas cosas graciosas claro claro igual no lo convierten en el juego que jugarías toda tu vida o sea yo sé que probablemente no lo juegue nunca más como si voy a jugar Bayonetta Bayonetta sé que lo voy a jugar toda la vida pero Deadly Premonition no y sin embargo de los dos me voy a acordar siempre porque porque eso es lo que ofrece ofrecen los juegos de suery en general una experiencia pues bueno torpe o menos pulida que otras más torpe en general vaya torpe me parece un adjetivo correcto pero que te aporta que te enriquece por otros lados simplemente si hay gente que no le merece la pena pero es que yo sé que es una cliché pero de verdad que tú juegas los juegos y lo entiendo que no me merece la pena pero yo creo que tú juegas un juego de suery y al menos te da para pensar en ciertas cosas que ha intentado hacer le salgan bien o le salgan mal o como ha utilizado cualquier yo sé acción de la que estamos acostumbrados sobre todo esto en Deadly Premonition cualquier acción que haces mil veces en videojuegos como la ha utilizado para hacer otra cosa es que de verdad que me da que pensar que me hace reflexionar sobre el propio medio y por eso yo todo lo que saque yo voy a estar atenta a ver qué es lo que quiere o sea qué es lo que va a intentar aunque fracase es lo que hay que hacer Marta tu actitud es la correcta la defendo 100% y ahí está el podcast con el análisis de Deadly Premonition 2 que no recuerdo cuál es pero bueno el artwork es un árbol rojo se ve muy claro y lo que me fastidia aquí es que creo que ya lo mencioné ese momento y no quiero caer en mi propia trampa pero que que no avanzamos es decir que la discusión buena sobre Swery es otra es la de las ideas pero si The Good Life sale como se ve en el trailer no vamos a poder evitar otra vez la conversación de la patata técnica conviviendo con todo lo demás y joder en algún momento hay que hay que avanzar aunque solo sea para eso para no ensuciar la discusión es que estoy de acuerdo es que también tiene razón joder sacando el juego en Steam yo creo que es una buena oportunidad y por eso nos tienen que engañar yo a favor de que nos engañen claro coño un trailer el juego ya veremos que hace y con suerte estaremos aquí para contarlo pero el trailer tiene siempre que sumar ganas no quitarlas quitarle a alguien las ganas de un juego es el fallo último del trailer sabiendo que mentir está feo y está mal y que hay que ser honestos en esta vida pero el trailer es para sumar ganas nunca puede restarlas porque entonces seguramente ni es un trailer es otra cosa es un documental pero pero que a mí me dio una bajona que no lo podéis imaginar este vídeo o sea el segundo uno el paneo este la vista del pueblo es que ya es que desde el fondo y me imagino al Richard con un mago de infarto ahí el segundo uno del trailer puedes elegir en qué plataforma lo capturas cómo lo montas con qué empiezas que tiene un punto de honestidad extrema y de fuera máscaras que también aplaudo esa valentía pero joder exagerado todo lo que te puedas imaginar se desmonta por lo exagerado y lo dramático del frame rate de este trailer que además esto ya es cosa de algunos porque tiene ¿cómo llamarlo? Pokémon vibes ¿no? viene ahí flashbacks de la bicicleta de Pokémon espada y escudo ahí correteando por praderas absolutamente vacías joder pero bueno pero mira tienes razón en todo pero no es verdad que quiero que me la quites yo soy un trailer en esta vida yo tengo que conseguir que la gente tenga ganas de las cosas en el fondo ya lo he dicho muchas veces no quiero quitarle a nadie las ganas de nada pero por eso animo es que es verdad pero si es que es que Sueri no sabe vender su juego ya ya pero es que no lo tiene que hacer Sueri lo tiene que hacer la editora vaya que pasa está ya pero de la casualidad que él no sabe tampoco crear espectáculo alrededor de lo que hace de nuevo con la comparación con Kojima si en Twitter es un showman es graciosísimo seguir a Sueri no no ya ya pero no te está o sea él no estaba yo no creo que sepa crear espectáculo alrededor de su juego alrededor de él como persona si es el Lynch de los videojuegos pero alrededor del título no y yo entiendo que no tengan ganas de jugarlo y es que no te puedo decir nada en contra de eso más allá de que en el 90% de las cosas que hace merece la pena por lo menos asomarse un poquito la historia debería darte ánimo el ánimo que te quita el trailer ya 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 insisto me puedo quedar con lo de que esto sale en verano de 2021 lo mismo se retrasa porque va a su ritmo el proyecto y que joder malo será que se arrastre mucho 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 con una 3080 por ejemplo ya que estamos el setup del cyberpunk 2077 debería poder aunque sea moverlo a 30 ya veremos hostia que nos quedan lo de la gente que que ha dejado sus sus estudios sus equipos de desarrollo no 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 porque de unido ha habido unos cuantos igual el que más rabia te dé a mí rabia no pero me pone un poco triste lo de lo de Toyama lo de Keichiro que deja el Japan Studio de Sony Interactive Entertainment junto con otros dos veteranos de la desarrolladora japonesa Kazunobu Sato y Junya Okura Toyama es director y si escribes con ciertas prisas puedes decir creador de Siren Hill cuando estaba en Konami después se fue para Sony hace ya unos cuantos años para hacer los Siren y más recientemente ha dirigido los dos Gravity Rush son juegos a los que tengo una especial simpatía aunque me jodió un poquito que que el dos se estropeara por las misiones de relleno muy evidentes y un pequeño gran atentado al ritmo del juego y después el otro día decía que juraría haberlo comentado ya en el podcast en algún momento el final del juego es como muy atropellado pasan muchas cosas que tengo la sensación de que daban para un tercer juego y a mí en su momento me dio la sensación de que Toyama dijo es que no voy a hacer un Gravity Rush 3 ni de coña porque esto no va a vender lo suficiente porque van a ser muchos años de desarrollo con lo cual cuento el final de la historia aquí como sea y como pueda entonces hay una serie de explicaciones hay un epílogo más o menos forzado hay un jefe final que no sabes de dónde sale hay un final un poco ambiguo pero que es una despedida moderadamente satisfactoria con lo cual yo siempre estaba con la mosca detrás de la oreja del Toyama se nos va el Toyama se nos va y por eso me gustaban los rumores de ese Silent Hill que podía estar haciendo Sony porque Toyama digamos servía un poco de conexión entre Sony y Konami porque ya había que hacer un esfuerzo para creerse esta mierda que Konami ceda Silent Hill y no sé alguien metía a Kojima en el saco y todo más difícil todavía pero bueno ¿por qué no? creo que tenía sentido para Sony tenía sentido para Konami que no hará otra cosa que no sea un patchy slot con Silent Hill a estas alturas aunque se decía que sí no sé y sobre todo daba a Toyama la posibilidad de reivindicarse recordar que oye sí Gravity Rush 2 ha gustado mucho a los cuatro que habéis jugado están Playstation Now por cierto jugadlo si queréis por ahí pero pero bueno vamos a recordar que este tío podía haber sido un Mikami en potencia a mí me parece un creador muy interesante y un una primera espada en Sony no en lo comercial pero sí en lo creativo y y nada por eso yo me aferraba a esa idea del Silent Hill de Toyama creo que le vendría bien a él también pero va a ser que no en principio a saber si ya dejó sus indicaciones bien bien dadas o por escrito y se ha ido a otra cosa en el vídeo con el que presenta su nuevo estudio se llama Poke Game Studio aparecen unos bocetos de lo que claramente parece un juego de terror y en una entrevista en Famichuel decía que en principio esperan hacer un juego comparable en escala a lo que había hecho recientemente con lo cual no sé a lo mejor si sale un sucesor espiritual de Silent Hill aquí yo sigo teniendo miedo del fantasma de Inafune creo que la Inafunada planea siempre cuando un desarrollador japonés se va de una empresa grande que en principio queremos creer que actúan como redes de seguridad y que si un juego no vende mucho pues no pasa nada porque ha dado caché y probaremos con el siguiente y tenemos ingresos de otros de otros productos más comerciales pero no lo sé supongo que tenemos también el ejemplo de Fumito Ueda que parece que todavía no sabemos si es un final feliz pero sí que la cosa va mejor de lo que yo por ejemplo imaginé con su acuerdo con Epic Games parece que sí va a poder tener como mínimo dinero para hacer o para ejecutar y llevar a cabo su próxima idea y ojalá pase lo mismo con Toyama vaya porque yo creo que es un tío que tiene poca visibilidad y ya ni te cuento Sato y Okura que yo no los conocía tampoco voy a dármelas de nada pero que aquí hay un diseñador jefe de Papi Tear aquí hay un productor de las Guardian aquí hay en definitiva y aquí está la Big Picture que dicen los ingleses aquí está la Sony japonesa que yo creo que llevamos tiempo echando un poquitín de menos y que con Astro's Playroom pareciera que tenía que resurgir no estoy solo en eso a veces me siento solo en esto excepto con el apoyo de Pollo Muerto que sé que estamos en absoluta sincronía en este tema y en lo de culpar a Jim Ryan sin pruebas pero pero me parece gravísimo que 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 tengamos que dudar del estado de salud de Japan Studio el primer estudio interno de Sony Playstation bueno ya lo hablamos hace poco ¿no? me parece si salió el artículo aquel en Bloomberg que que decían aquí hay una coincidencia o una una relación que no puede ser coincidencia más bien ¿no? en en noviembre a principios de noviembre creo que era el día 7 se publicaba en Bloomberg un artículo que hablaba un poco de todo ¿no? es aquel que decía que Microsoft había contactado con Koei Tecmo para que sacaran más juegos en sus plataformas y de ahí se llegó a rumorear que querían comprarlo se habló de de eso de que el Japan Studio tenía ahora mismo un tercio del personal que llegó a tener en sus mejores momentos y que estaban dejando de renovar algunos contratos y y en la entrevista en Famitsu que se publica ahora coincidiendo con la presentación del estudio se dice que la entrevista se hizo a principios de noviembre con lo cual yo veo ahí yo veo ahí una fuente para para Bloomberg pero sí, sí o sea el melón está ahí y es verdad que el Japan Studio ha hecho el Astrobot y que parece que tendrá continuidad y que el Team Asobi es quien quien centra ahora los recursos por ahí porque hace no mucho se ascendió a jefe del Japan Studio a Nicolas Doucette que era un francés curiosamente director de Astrobot Rescue Mission el de el de Playstation VR con lo cual parece que por ahí por el plataformeo simpático y para todos los públicos estamos cubiertos pero es que me niego a pensar que no que no suma o que no es un valor importante para la marca Playstation un Gravity Rush o un Tokyo Jungle o un Loco Rocco o un Patapón un Ape Escape no sé no van por ahí últimamente ya o sea claramente entiendo que mirando los números dice pues Naughty Dog Santa Mónica Sucker Punch que os voy a contar Insomniac por el amor de Dios pero no o sea yo ya no lo digo tanto por los números que también evidentemente sino el no sé cómo decirlo la filosofía creativa en general de todo Sony en global la imagen de marca ¿no? es otra o sea para mí joder ya te digo que cancelen todo lo que esté haciendo que cancelen el God of War 2 y que se pongan en Japón a hacer hacer juegos evidentemente pero entiendo que no es no recuerdo dónde salió bueno creo que era en Bloomberg también ¿no? que hablaban de que Sony estaba intentando hacer más énfasis en Occidente en Estados Unidos en concreto yo entiendo que los que un juego tipo Days Gone pues igual llama más que un Gravity Rush entre el gran público norteamericano quiero decir sí pero bueno yo eso lo entiendo evidentemente si pienso en Playstation en la 4 o en la 5 por lo poquito que sabemos lo primero que me sale no es quejarme lo primero que me sale es decir coño esta gente lo ha hecho casi todo muy bien pero llevo un tiempo pues con un ojo mirando a Japón y pensé que un poco el Astro's Playroom era Salvance ¿no? como en el escondite porque ahí se celebra la parte japonesa de Playstation como la que más ¿no? juegos japonés hay homenaje a Gravity Rush por supuestísimo está Cat ahí subiendo una columnita bastante simpática están todos los juegos importantes de Japón vaya y y me sorprende que haya que haya esa lectura incómoda por ahí pero bueno no sé a lo mejor pues están más cómodos trabajando así y es una decisión completamente suya y su próximo juego va y lo edita Sonin que en principio no porque en la entrevista dicen que quieren salir en más plataformas y demás pero pero no sé ya digo no esperaba siquiera un Gravity Rush 3 mucha gente estaba decepcionada con eso pero sí que no piensas en Sony y no hay caras japonesas y tampoco quiero revolcarme en el tópico ni en los prejuicios no pasa nada si no hay caras japonesas en Sony yo qué sé pero no sé Yoshida está en un segundo plano World Wide Studios está con con Herman Hulst Sony Interactive Entertainment de nuevo con Jim Ryan y no sé si hay aquí una crisis de identidad y no sé en qué va a acabar esto y me pongo un poco nervioso pero pero vaya lo mejor para Toyama lo mejor lo mejor siempre ¿habéis jugado a los Gravity Rush o qué? sí no yo recomiendo pues te morarían recomiendo más el primero remasterizado en Play 4 que también está en Playstation Now y tiene que estar tiradísimo de precio ahora que el segundo el segundo tiene o sea tiene más de superproducción joder esto lo he dicho muchas veces y lo sigo pensando y y estoy moderadamente orgulloso de del consejo jugad a la demo del segundo también no es tan buena como la del Wonderful pero es un concentrado de Gravity Rush 2 está muy 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 bien la demo muy bien y el primero a mí me flipó en Vita y y el remaster pues se juega todavía hoy de fábula y y si te fliparía ¿eh Marta? no solo por el gatete que también o sea yo me enamoré de Gravity Rush creando una burbuja de antigravedad y y atrapando ahí un perrete o sea tengo muy muy clara la imagen de un perrete flotando en el aire sin sin saber qué coño está pasando ahí súper súper cuidado y súper simpático el juego en ese sentido ya ya si sé sé que me que me va a gustar no sé es de estos juegos que he dejado y no he vuelto pero pero que lo sé que lo sé sé que es un juegazo el 1 el 2 pues no tengo tanta referencia y si nos vamos justamente a la Sony o a la Playstation occidental americana si me apuras estos están en Oregón los del Ben Studio creo que sí ahí se han se han marchado Jeff Ross que era uno de los directores uno de los veteranos o jefazos del estudio el responsable de Isgón y también John Garvin que era el director creativo que era el que veíamos en entrevistas y demás y que era un un mítico menos de mi cuerda que Toyama pero creo que fue ya el director y el guionista de Siphon Filter quiero decir hasta cierto punto y esto es una un recurso literario una metonimia supongo que sería hasta cierto punto él era el Ben de Estudios y hemos sabido esta semana que que se fue hace un año poco después supongo de de entregar o de terminar Days Gone no hay explicaciones él dice que ha estado pintando y se ha estado tomando las cosas con calma y es verdad que aquí me me sorprende menos que lo de Toyama porque creo que es más fácil dejar algo cuando lo has terminado ¿no? es fácil imaginar un cierre o un fin de ciclo incluso después de Days Gone para John Garvin pero no sé si siempre he tenido la sensación por los retrasos y por lo ambicioso del juego y se dijo bastante en su momento ¿no? que es un estudio relativamente modesto y pequeño el de Ben y yo me imagino que fue moderadamente duro el el final del desarrollo de Days Gone ¿no? que se habló mucho del crunch de de Last of Us parte 2 por ejemplo pero seguramente porque porque había menos fuentes en en Oregón pero yo creo que ahí le metieron horas a punta para también viendo cómo salió el juego que tenía bueno ciertos bugs y demás no sé no sé si se pueden sacar conclusiones de aquí yo me imagino que Sony tiene en marcha Days Gone 2 y que eso no se para aunque aunque se vayan estas dos personas clave en el estudio pero vaya curioso curioso sigo yo soy el único que ha jugado aquí recientemente a Siphon Filter mucho mucho hablar pero poco joder bastante dice pasándome el Days Gone que no lo hice cuando salió pero sí a finales de ese año creo recordar que lo acabé terminando y no no me dijo nada siento no poner cara o voz de triste hablando de esto le deseo lo mejor a Jeff Ross y a John Garvin por supuestísimo pero me va a dar igual Days Gone 2 y seguramente lo que haga Ben de estudio sea lo que sea no sé qué pensar en cambio con lo último y quizá más sonado que es lo de Bioware que se marchan Casey Hudson era su general manager después de su vuelta al estudio se marchó en 2014 lo hemos mirado antes Víctor para irse a HoloLens al proyecto de realidad aumentada de Microsoft y cágate lorito director creativo ahí no sé si tuvo algo que ver con ese Conker que es lo único que yo recuerdo de HoloLens pero cuando volvió tres años después a Bioware pues al principio vino a poner orden a reconducir el estudio después de los problemillas con Andrómeda y se encontró con Anthem el pobre pero la sorpresa viene de aquí que parecía haber superado Anthem aunque lo están revisando y ellos sabrán pero hace nada joder el 7 de noviembre también día clave para la industria anunciaba un nuevo Mass Effect y parecía que estaba a tope con el futuro del estudio de Electronic Arts y ahora se marcha él en una carta explica y ni se me ocurriría poner nada de eso en duda que 2020 ha sido un año para reflexionar y para replantearse muchas cosas en la vida desde luego también se va el productor ejecutivo de Dragon Age 4 Mark Darra que bueno no sé muy bien qué pensar de este proyecto otra vez más porque ya hubo algunas algunas deserciones me sabe mal cuando me pongo a buscar sinónimos y patino tío me da una me da una rabia pero que que ya se había marchado Mike Lidlow por ejemplo que era el director creativo de de Inquisition y creo que era quien empezó liderando este proyecto que se dijo por ahí que estaba de guionista el de Sunless Sea Sunless Skies ¿no? había cosillas por ahí con buena pinta y ahora la verdad sí 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 le he perdido bastante la pista a Dragon Age 4 no sé no sé por dónde vamos recuerdo el último diario de desarrollo con esos dibujines pero no sé no sé si debemos esperarlo en los Game Awards por ejemplo ¿no? no sé lo de BioWare pinta regular ¿no? desde hace un tiempo si no chapan a mí a mí me sorprende que siga que sigan en activo la verdad yo creo que Electronic Arts los aguanta por una cuestión de imagen porque es que era tan fácil el meme este de la pila de cadáveres ¿sabéis? la viñeta esta de cómics de Electronic Arts disparando a sus estudios en la nuca era tan fácil el de BioWare que han dicho es que no podemos hacer esto hay que aguantar mínimo dos años como sea y yo creo que en esas están pero vaya ojalá que no ojalá que no porque es que no quiero pecar de simplista con esto pero no me vine un poco arriba con el anuncio del nuevo Mass Effect y con el anuncio de la trilogía remasterizada que es que no puede ser tan difícil hacer bien un Mass Effect y un Dragon Age ¿no? no creo que la comunidad o que los fans de ambas franquicias te pidan muchísimo creo que las críticas que al final se fueron matizando incluso a Mass Effect Andromeda eran muy razonables creo que se lió y que ahí bueno está bien documentado los problemas con su desarrollo lo mismo al cuadrado con Anthem pero yo que sé macho eres Electronic Arts tienes que tener un estudio capaz de hacer un Mass Effect decente que menos que eso aparte del FIFA pero parece que no el yo no recuerdo quien me dijo que él pensaba que Electronic Arts estaba forzando el cierre de de Bioware buscando forzando que hubiera motivos para que cerrarlo no fuera como pues un capricho o una decisión así inesperada o o incluso o que no se recibiera tan mal pudiendo ofrecer a cambio malos resultados ¿sabes? en plan no es que mira hay que chapar Bioware porque bueno Mass Effect Andromeda ha salido super mal Anthem ha salido super mal que es lo que hace Electronic Arts de ahí efectivamente el meme es que a ver lo que hace Electronic Arts y lo que hacen muchas compañías grandes cuando hay malos resultados hasta luego y ya está por desgracia y sin querer para nada que pase esto le tengo cierto cariño a Bioware más por Mass Effect que por otras cosas como Kotor o Jade Empire no soy el mayor fan de Bioware pero si me gusta mucho Mass Effect están a un Dragon Age malo de eso o sea si Dragon Age 4 que ya va dando tumbos sale Rana quien va a llorar por Bioware o por la por la Bioware actual quiero decir ¿sabes? yo no desde luego ya ni nadie ni nadie una pena una pena pero pero no sé no sé cuál es el plan en Electronic Arts ya lo comentamos creo que después de este último E3 que salieron con el Squadron si no mucho más y no es algo de ahora por supuestísimo que la que han liado con Star Wars con Visceral con Amy Hennig y con unas cuantas más es es algo digno de estudio pero joder es una de esas cosas que no entiendo es o sea o sea si si encontrar una lámpara con un genio y pudiera preguntarle secretos de la industria un genio como con la cara de Jason Springer de repente o de Sean Lydon ahí hay una película hay un corto ahí lo de Electronic Arts sería una de las cosas que me plantearía preguntarle no sé cómo han llegado a esta situación pero bueno Electronic Arts en general como compañía dices si 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 como pasamos de Mirror's Edge y Dead Space a esto vaya pues con los sobras del FIFA ya 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 no no está claro quiero decir está clarísimo vaya no hay otra las pistas las tengo pero vaya un poco más de detalle no 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 me vendría mal no sé si era realmente cosa de Rich Thielo que la que vamos cogiendo cariño por aquí pero pero que es eso que o sea a los hechos me remito es una compañía que es incapaz de hacer un juego single player de Star Wars un Dead Space o un Mass Effect o sea ha fallado en todo eso y si me me venís con el Fallen Order lo acepto pero para eso tuvo que comprar Respawn que hace cuatro días Respawn no era de Electronic Arts y para eso tuvo que poner sus condiciones de Respawn y decir a mí el Frostbite no me lo cuelas yo voy con el motor del Half-Life 2 y luego con el Unreal o sea son los los carayitas de Electronic Arts pero que han echado a perder una cantidad de cosas por Need for Speed ya ni os lo voy a contar pero que es tremendo disculpad que siempre que sale el tema me me repito con el discurso pero es que a medida que voy recordando franquicias es que no me lo creo es que digo coño es que es verdad es que acuérdate del Need for Speed Payback también joder lo de Need for Speed es muy fuerte todo Víctor es que han hecho eso lo de Need for Speed lo han hecho con cuatro franquicias a la vez o sea es que lo de hacerlo mal a propósito te juro por mi puta vida que es la explicación más lógica es que es que no hay otra hombre visto lo visto sí sí desde luego es que es muy loco muy loco bueno da igual a qué hemos estado jugando esta semana eh yo he estado leyendo la broma infinita no eso no es lo que ha preguntado escuchad ¿se oye? mil escuchad hueco mil a ver joder 1079 páginas 1079 páginas de libro edición de Abacus prólogo de Dave Eggers el prólogo es del 2006 me parece del 2004 pero el libro es del 96 como el Mario 64 curiosamente eh y nada quería analizarlo quería analizarlo simplemente si me ¿puedo empezar? sí sí claro no Pep pero no le voy a está jugando a cosas creo que no le voy a poner artwork en youtube eh Víctor pero bueno no 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 hay que poner el artwork joder que corresponde ¿y cuál es? no no pues la puta portada del libro hay varias portadas no pongo la de esta la de esta edición Abacus me la tienes que encontrar sin letras no pongo letras en en las miniaturas vale yo te la encuentro vale yo te la encuentro vale empiezo está bien pero es un poco largo te falta añadir y tiene quizá demasiadas notas al pie de página hombre eso es un poco largo se hace un poco largo por hecho entre otras cosas es muy gordo también pero ese era mi ese era mi análisis está bien el libro ya es muy largo el análisis tiene que ser un poco más breve conciso creo que lo he resumido perfectamente un homenaje aquí un guiño al análisis de Rock Band del bueno de Harukiya ¿se acordáis? yo no me acuerdo el análisis era caro y ya está creo que era el Rock Band no sé si sería un Guitar Hero World Tour de esos que venía también con batería pero no creo que era el primer Rock Band y es que me he acordado también porque esta semana he visto a a Harukiya con la batería del Rock Band ¿el Rock Band es el que tenía canciones el que venía con las canciones de los Beatles? estaba Beatles Rock Band sí pero había Rock Band Beatles tres o cuatro más pues estaba bien hombre como que tiene un 10 en anightgames.com ese está bien ese está bien correcto yo quería sacar a colación la broma infinita para hablar de el equivalente en videojuegos vamos a la broma infinita que es Picross S5 que es lo que he estado jugando esta semana no puedo más no lo hemos visto venir ni un poco Marta creo creo que va a tener que a Víctor hablar mucho para justificar lo que acaba de decir he estado jugando a Picross S5 que lo compré en directo la semana pasada de hecho y si el 4 cuando hablamos del 4 lo ensalzamos como el pasatiempo perfecto que es este de nuevo es increíble pero no hay nada nuevo es literalmente el mismo juego hasta el punto de que he sacado capturas de pantalla de los menús y os prometo que no sabríais decir cuál es el 4 y cuál es el 5 porque es exactamente igual pero compensa esta es igual yo que sé el 4 pues metía los color Picross estos por ejemplo o los Megapicross que se llaman estos son así gigantes había siempre hay como una novedad un mini gimmick como los clip Picross todas estas historias que no son a mí me suelen gustar menos que los Picross normales o sea que el modo estándar que es el que trae pues un buen montón de puzzles y ya que te duran todo el año la verdad a mí me suelen durar como el 4 me lo terminé hace poco de hecho me suelen durar lo tienen todo bajo control quiero decir cuando te acabas el 4 salen el 5 cuando me acabe el 5 van a sacar el 6 está bien estoy surtido pero este no trae ninguna novedad excepto la música que es un poco más marchosa debo decir un poco más rumbera aunque yo recomiendo jugar con sonidos de la naturaleza como como recomendé en el 4 sonidos relajantes creo que se llaman en el menú de opciones y los puzzles en sí son acojonantes son buenísimos los dibujos los dibujos que se forman con los puntitos y tal el resultado vaya porque son hiper difíciles de predecir o al menos a mí me me han resultado me han resultado absolutamente incomprensibles hasta que colocas en la última pieza ¿no? hay uno que es un chimpancé por ejemplo que yo o sea lo estaba haciendo y estaba pensando bueno esto debe ser un un kanji o algo así ¿sabes? como una letra china o alguna historia así un símbolo de algo porque kanji suele haber es una figura típica de los picros en el picros que hay en Nintendo Switch Online de la Super Nintendo el Mario Picros hay una página entera que son solo caracteres japoneses vaya Hiragana en ese caso y de pronto puse el último bloque se coloreó y pone abajo chimpancé me cagé encima me pasa mucho con este juego porque de normal me cuesta mucho predecir lo que va a ser la figura vaya pero en este en concreto han ido un paso más allá hay un osito de peluche que es bestial creo que la calidad de los puzles vaya es altísima altísima una pasada increíble y es una fuente de placer infinito de verdad no hagáis de menos a este juego aunque aunque vaya un poco en contra de lo que de la la locura ahora mismo estamos absolutamente metidos en el en el huracán next gen queremos raytracing queremos superproducciones queremos juegos majestuosos y catedralicios y queremos eventos multimillonarios tanto en espectadores como en el dinero que recibe Travis Scott por ellos todo tiene que ser millones y y grande y game awards y go of kill y en en smoking todo tiene que ser así no Picross es todo lo contrario Picross es predecible es pequeñito es barato es humilde es cálido está bien no molesta no incomoda de ninguna forma no se compromete casi es un juego que me da la sensación de que le da igual si lo juegas o no hay otros que no Fortnite está todo el día como como mira Kratos o Sea of Thieves mira un pase de batalla mira nuevas cosas todos están metiendo como contenidos nuevos hay muchos ponen tweets hacen campañas en redes sociales en Youtube sale el Rubius anunciándolo cosas así todos quieren llamarte la atención pero Picross no Picross está ahí si quieres vas y si no no como que no hay no hay ni es un juego que es ajeno a la publicidad es un juego que a mi me parece casi antisistema corrosivo pero eso no tiene que ver con la broma infinita la broma infinita es todo lo contrario es un libro que se puso súper de moda por su carácter experimental pero aún así accesible y en el que Foster Wallace quiera pelarte directamente ¿qué me estás contando ¿qué me estás contando? ¿Víctor? es literalmente todo lo contrario estoy jugando con tus expectativas Marta ayer para que nos hagamos una idea Marta me insultó gravemente en privado evidentemente por querer hablar de la broma infinita en el Podcast Reload este que estáis escuchando ahora mismo y si ahora sin embargo estoy echando por tierra tus expectativas volviéndote loco loca en este caso quiero decir mi análisis de Picros es una nota al pie de página del Podcast Reload una tan extensa como las muy extensas notas al pie de página que hay en la broma infinita sobre todo tipo de temas sobre tenis sobre drogas sobre televisión sobre relaciones internacionales Picros no tiene nada de eso no se merece eso Picros Picros tiene un dibujo de unos calcetines que es la hostia increíble es si Picros S5 es la broma infinita si la broma infinita fuera un cuadernillo de crucigramas con Jorge Javier Vázquez en la portada de 1079 páginas es que no me puedo creer que hayas usado la broma infinita para hacer un ¿cómo se llama esto? un anuncio de esto falso con un titulado súper llamativo un un clickbait un clickbait tío has usado la broma infinita para hacer un clickbait de Picros y Picros no se merece eso no se merece eso porque si bien estoy absolutamente de acuerdo con que es un cuadernillo con la portada de Jorge Javier que pone agosto y te lo encuentras en la tienda de los chinos en yo que sé en octubre vale pues eso es Picros y me parece bien y todos nos gusta por eso no ha sido valiente a la hora de decir que lo ibas a analizar te has escudado en Foster Wallace no ha sido auténtico si Al a David Foster Wallace le habría matado esto claro exacto por eso te digo que no tiene nada que ver por suerte se suicidó antes de poder escuchar este podcast se habría se habría pero quiero decir a David Foster Wallace y con esto ya termino mi análisis de la broma infinita a David Foster Wallace le habría apasionado Picros de una forma tan bestia que se habría retirado si no se hubiera suicidado evidentemente que se habría retirado igual que se retiró Duchamp del arte para jugar al ajedrez en exclusiva David Foster Wallace habría encontrado en Picros el ensayo perfecto o la justificación absoluta de sus propias teorías sobre la ironía y la sinceridad y se habría enamorado y se habría vuelto loco y habría jugado a Picros toda su vida porque es el juego más sincero y menos irónico claro que existe exacto y encima es el entretenimiento definitivo porque una vez te da igual que cambien el número de S5 a S4 es el entretenimiento definitivo tú solo quieres jugar eso es cierto por eso tiene todo que ver con la broma infinita he hecho un poco de clickbait no clickbait he hecho un poco pues bueno quiero decir los ratones no van a venir solos Marta hay que tocar la flauta yo estoy tocando la flauta he tocado un poco la flauta simplemente pero yo solo quiero dejar claro a los oyentes que Pep y yo aquí somos muy inocentes no sabíamos de qué iba esto a mí me ha gustado pero yo traigo un experimento mucho menos ambicioso dispara dispara que como no hay tiempo para jugar a todo pues salen muchos juegos es uno para que nos haga un poco el trabajo la gente además de pagarnos gracias por el apoyo en Patreon que haga también el trabajo ya que están os propongo hacer el análisis del nuevo Worms no sé ni cómo se llama 3D Rumble Worms Rumble Rumble sin 3D sin 3D me sonaba bien 3D Rumble ¿qué es? no sé es algo ¿no? suena bien 3D Rumble suena suena a suena algo tiene que existir vaya Kirby 3D Rumble es un minijuego de Kirby Planet Robot no sé si lo sabías es verdad pensaba que lo estabas inventando no no es verdad es verdad lo estaba viendo en kirby.fandom.com joder pues fíjate pues el Worms sí en el 3D que ya estaba pillado no hay análisis en Metacritic prácticamente entonces hay un punto de no sé muy bien qué pensar del juego y no tengo referencias pero tampoco quiero parecer un cobarde en realidad lo que sucede aquí es que me cuesta creer que sea tan malo como me parece lo estuve jugando porque está con el Plus los juegos de Playstation Plus en diciembre y me parece la típica mala idea que no debería pasar del prototipo porque ya se ve que es una mala idea o sea ya diciéndola en voz alta podía uno sospechar pero dice bueno yo sé que a veces estas cosas hay que probarlas pero en el primer prototipo con triangulitos o cuadrados en vez de gusanos ya se ve que no no sé es que no no le encuentro la gracia por ningún lado me parece más que malo rabiosamente innecesario no aporta absolutamente nada o sea lo único que hace es quitar la gracia de Worms que era lo de jugar con la limitación o la restricción del movimiento la gracia es que Worms tiene algo de turnos pero también tiene algo de apurar la tirada a ver si llego aquí con el gancho con el jetpack tal antes de que se acabe el tiempo es un tira y afloja entre la libertad y la restricción de movimiento y aquí quitan las restricciones aquí te puedes mover libremente es un juego online lo primero que juegas es todos contra todos supongo que luego hay otras modalidades pero no no he llegado dicen aquí métete a partir del nivel 5 y yo me quedo en 3 de pura incredulidad pero le quitan eso y a cambio no te dan nada porque no es un juego que se apoya en la libertad de movimiento porque sigue siendo solo scroll lateral o sea no hay te mueves solo arriba abajo izquierda a derecha vaya no no hay mucho margen para esconderte no puedes disparar a otros gusanos de formas divertidas o ingeniosas te ven venir los ves venir está toda la información en pantalla tienes que apuntar con el stick derecho se apunta bastante mal es un juego que no entiendo que pretende para nada y puedo suponer que al team 17 pues esto le importa lo justo porque ya va sacando su dinerico como editora ha pegado de hecho algunos menos que tonazos con blasphemous con overcooked y con alguno más con yukalai seguramente y pues pues bueno la marca worms entiendo que funciona un poco sola y yo ya estaba perdido con las últimas entregas yo soy de los que como armageddon no ha habido nunca otro igual pero este lo entiendo especialmente poco entendería más que me hicieran un maldito battle royale con la cámara detrás del gusano porque evidentemente aquí hay opciones de personalización y desbloqueas gorras y desbloqueas gafas y desbloqueas apariencias para las armas pero en un juego que no que no tiene nada ni una gracia cero cero cosas a decir me sorprendió en cualquier caso os dejo el análisis a vosotros queridos oyentes y yo venía a hablar hoy del shakuna of rice and ruin antes de nada Pep que nadie pase por alto lo revolucionario que es escuchar un podcast para que te analicen un juego y que tengas que hacerlo tú quiero decir yo creo esto no se ha hecho muchas veces claro más experimental de aquí no se puede ir ya ves sueri foster wala tiene un punto de maldad porque os estoy invitando a jugar un juego que no recomiendo para nada pero bueno esa ha sido la tontería que se me ha ocurrido hoy el shakuna es más más interesante aunque quizá no tanto como podía yo suponer es un juego que creo que es muy fácil de idealizar porque tiene una estética sobre todo la carátula es que por ahí me ganaron la carátula recuerda okami hay cosas de la presentación que recuerda mucho a okami los menús los los bocadillitos para los diálogos y los textos guay me parece bien es fácil idealizar lo digo porque está la historia esta de es un estudio muy pequeño edelweiss lleva muchos años trabajando con mucho mimo tiene tiene algo que contar más allá de la historia y es algo que es muy simple y muy mundano y muy humilde que es lo de plantar arroz a mí me gusta muchísimo construir mecánicas o sistemas o juegos incluso alrededor de esto pero al final no es la joya oculta que yo esperaba no está mal pero no creo que se convierta en un juego de culto que yo es lo que esperaba cuando me animé a probarlo aún así está bastante bien porque es un juego muy amable muy simpático esto va de una especie de deidad una princesa en un reino celestial que la la lía se cuelan en esa zona solo para dioses un grupo de campesinos y bueno básicamente queman las reservas de arroz de esos dioses entonces una diosa que supongo que la que manda por ahí se enfada y dice vale la princesa esta la protagonista del juego Sakuna desterrada te manda a una isla que está llena de demonios que además es donde se conocieron tus padres y y hasta que no aprendas a hacer las cosas bien no vuelvas por aquí entonces tú vas a la a la casa familiar abandonada ya en ese momento y es todo muy típico japonés y muy bonito es un juego humilde pero que que saca partido a a los gráficos y a la dirección de arte es sencillote pero moderadamente bonito y está guay ese rollito romántico de volver aquí a la granja donde se conocieron mis padres y y hacer la mía y bueno sí luego me voy a luchar con los demonios pero por por la noche tengo una especie de familia a la que alimentar y tengo que meterme yo aquí en el barro y cultivar el arroz de una forma pues eso muy muy de trabajo puro y duro de plantar cada grano de controlar el nivel del agua todo el rato de ir arrancando malas hierbas de preparar el abono o el fertilizante y de esperar a que vaya pasando el tiempo para cosecharlo y tiene todo este proceso de el secado luego lo va limpiando y quitando impurezas y picando con una especie de palo gigante para aclarar el arroz y si lo dejas más marrón te creo que te mejora algunas propiedades algunos atributos pero si lo dejas blanco luego puedes cultivar más arroz en la siguiente cosecha creo que el ejemplo este no es así pero si se juega un poco con la cantidad y la calidad está guay está bastante bien planteado lo del arroz aunque nunca puedo estar contento del todo creo que al principio te da pocas pistas y va o sea busca eso el juego busca que la primera cosecha sea justita y salga mal y luego tengas que aprender pero ya para la segunda lo convierte todo demasiado en videojuego desbloquea una serie de habilidades que ya te dibujan una cuadrícula en el suelo para que sepas exactamente cuál es la separación óptima entre plantas el nivel del agua primero es todo un poco a ojo te tiene que cubrir más o menos hasta los tobillos resulta que por los gráficos no se entiende muy bien dónde está el nivel del agua pero prefiero eso a que me ponga directamente el porcentaje y la temperatura del agua con letras y números aquí en la interfaz creo que hay un un salto demasiado abrupto y demasiado anticipado de de no saber nada a saber demasiado y después la parte del combate creo que 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 está bien pero que tiene unos ciclos un poco cortos quizá debería haber empezado por la estructura o sea tú aquí básicamente tienes que salir a luchar por la mañana para descubrir nuevas zonas y hacer avanzar la trama pero también para conseguir ingredientes y cocinarlos luego por por la noche si si no vas a dormir pues tienes hambre y no se te regenera la salud y y te acaban matando porque tienes que ir a descansar y alimentar a a esa gente que es que se te ha acoplado en realidad que no tienes nada que ver contigo ni ni les debes nada pero les vas cogiendo cariño ¿no? es la típica historia de en este caso una princesa una diosa un poco arrogante que se va ablandando por 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 el contacto humano y por por la calidez de de una pseudo familia pero está muy bien llevado hay conversaciones que son muy amables entonces el combate tiene un algo de juego para móvil porque al final lo lo que interesa aquí es conseguir recursos es el objetivo último del combate te diría y y sucede en 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 tramos o en ratos muy cortitos o sea tú te vas a una pantalla y en dos minutos o te la pasas o te matan y luego vuelven a empezar y creo que el ritmo del juego es más de móvil que otra cosa el juego está en switch está en pc y está en play 4 yo estoy jugando en play 5 y y y por eso me me falta tiempo para familiarizarme con el combate igual es cosa mía porque no sé decirte ningún hack and slash en 2d que me haya gustado muchísimo el muramasa estaba guay el aquel indie de 360 el dust en el isium tail pues me gustó pero tampoco compartí el entusiasmo de otros muchos y aquí me faltan cosillas un poco como el worms creo que el hack and slash está pensado para potenciar la libertad de movimiento y en contraposición un poco al beat em up clásico que si me funciona mucho mejor en scott pilgrim o street of rage 4 para no irnos a los retros de siempre pero pero aquí me faltan me faltan cosas en el repertorio de movimientos y vas desbloqueando y lo que tiene el juego de propio creo que está guay porque utiliza bien las físicas y los rebotes es mucho de empezar un combo y levantar a los enemigos y después lanzarlos a otros enemigos hay un ataque en concreto que desbloqueas muy prontito que es como una especie de giro que pega una hostia muy fuerte y manda a los enemigos disparados y por ejemplo los combates contra los jefes la estrategia óptima suele ser lanzarles minions rebotados más que enfrentarse directamente a ellos que también se puede pero se me queda un pelín corto el sistema de combate y se me queda un pelín corto la parte de la granja es verdad que el total es mayor que la suma de las partes pero quizá lleva mejor la delicadeza que el diseño puro y duro que sin estar mal en absoluto sí que me me parece que está lejos de ser un tapado que es una película que me monté yo solo pero que le vamos a hacer con esas con esas expectativas lo cogí yo y creo que que podría haber hecho más sobre todo con el combate más que con lo de la granja que es verdad que que por lo que tiene de único se disfruta bastante y que o sea que está súper estudiado vaya es verdad tú has jugado también has jugado Víctor sé que lo tenías pero no sé si has tenido tiempo para probarlo muy poco muy poco no he tenido tiempo estaba en otras cosas pero le tengo ganas por eso porque el estudio son dos personas nada más y y por lo visto una parte importante fue estudiar el cultivo el arroz en Japón a lo largo de la historia cultivar arroz ellos mismos para ver cómo cómo es la experiencia de primera mano y cómo se podría transformar eso en en un videojuego ¿no? cómo se podría traducir a mecánicas o como quieras decirlo y es y me parece una historia guay la verdad sí sí el juego es un es un poco wholesome no sé si 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 llegamos a alguna conclusión con la traducción recuerdo que lo discutimos en un podcast pero no recuerdo las conclusiones pero pero aquí lo traduciría por terapéutico incluso ¿no? hay hay momentos en los que se hace de forma muy explícita lo de decir mira no no nos peleemos porque hay tensiones porque hay hambre y porque hay demonios fuera de de la granja no nos peleemos vamos a cultivar arroz mientras cantamos una canción porque esta canción era la misma en mi pueblo y en el tuyo y ahí sí nos encontramos y coincidimos y ponemos en valor lo que nos une y no lo que nos separa no pretende mucho más que eso pero con esa amabilidad que le viene de lo indie y de pues ya digo de lo humilde creo que funciona muy bien está guay yo tengo ganas ya digo porque yo lo quiero probar sí este creo que va a ser guay para navidad días para jugar con calma ¿no? me da la sensación sí no me lo he pasado todavía llevo cinco o seis horas estoy a punto de terminar la tercera cosecha y no sé cuánto va a durar la verdad no tengo muy claro cómo hacerme una idea de la duración pero vaya creo que lo he visto casi todo me he comprado ya un montón de armas y de armaduras y de sombreros y de habilidades y de momento sigo con ganas de jugar más está bien si lo pilla la antigua Clover volviendo a Okami ya con la intención de cerrar este comentario sí podría haber sido un melocotonazo de cuidado porque las las bases son muy buenas y lo que es un poco atrevido pedirle más pero si lo hago es sabiendo que son dos personas y que para llegar a un nivel de excelencia con el combate por ejemplo que si tienen otros juegos tendrían que haber estado aquí diez años y no seguramente no tenían ni tiempo ni dinero ni ganas pero pero con lo que tenían pueden estar muy contentos con el resultado así que guay yo ya me lo he comprado es un juego que me ha gustado también jugar en Play 5 incluso alternándolo con Demon's Souls que la next gen y los graficotes y y los eventos con millones de jugadores no nos hagan perder de vista ya no los indies más indies que también sino los los juegos que que están ahí como mínimo en cuanto a ideas entre lo lo experimental y lo de toda la vida que yo creo que son propuestas muy 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 agradecidas ups perdón no me parecía que era el final del programa la canción del final del programa no no un nuevo jingle claro pero si queréis la 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 pongo ya aquí en edición yo no tengo mucho más que decir yo puedo ir despidiendo el programa de hoy si yo es que eso lo que he jugado este esta semana son cosillas que tenía que tenía pendientes vaya para la que viene entonces que tenemos yo no sé cómo va a ser pero tengo con los subdown que es que ha sacado mango protocol que me gusta jugar las cosas de que se hacen aquí en España supuestamente tendré twin mirror pero para ver es un mojón pinchar un palo es malísimo es malísimo tío y y creo que ya está se me estaba olvidando que la semana que viene tendremos ya el ciberpunk ah hostia es verdad no sé cuánto tiempo habremos tenido para jugar supongo que que lo empezaremos el mismo día 10 pero quizá de cara al podcast nos da un poco igual porque también son los game awards que también los había olvidado pero algo algo habrá por ahí ¿no? los game awards dan pa de batitos sí o sí porque incluso aunque no nos lo tomemos en serio en realidad yo tengo la impresión nos picamos un poco por cómo se dan los premios así que bueno y todo lo que se demuestre de avancitos y tal y Brie Larson que va a estar y Tom Holland me parece todo bien pero lo digo o no ¿el qué? deberíamos o sea no sé nada por supuesto pero aquello de mentar a la bicha Bayonetta 3 no va a salir tampoco esta vez pues claro que no no vayáis ya pensando eso no vayáis ya pensando eso porque después tengo que recoger las piedras yo creo que sí va a salir Víctor que después todo os decepciona es que no podéis ir así por la vida es que no podéis ir así por la vida no preferís no esperar Bayonetta y si por la casualidad del destino saliera que os diera una alegría es que no podéis ir a pecho descubierto y que os den todo el tiempo pero yo creo que va a salir yo creo que va a salir pero después de este 2020 me hace mucha gracia estos días que varias compañías lo digo pensando en el vídeo que hizo Rare para presentar las temporadas del Sea of Thieves hacen como balance del año y cuando les ha ido bien que coño tienen todo el derecho el mundo a decirlo de hecho se ha hablado mucho de que por estar todos o casi todos en casa mucho tiempo pues ha crecido la industria del videojuego muchos juegos y muchas editoras han tenido un buen año desde ese punto de vista pero claro no pueden no pueden decirlo así entonces ha sido todos hacen sus bromitas ha sido un año curioso como poco ha sido un año extraño para todos me hace gracia cuando están contentísimos pues han forrado pero que después de este año que para muchos ha sido muy duro yo creo que Jeff Keighley habrá dicho esta gente se merece en Bayonetta y Elden Ring ya hablaremos la semana que viene sí porque no es que quiero decir en su mano está darnos el empujón que necesitamos para salir adelante o hundirnos del todo yo creo que si no sale Bayonetta 3 hay que meter a Jeff Keighley en la cárcel yo también esa va a ser mi nueva campaña de cara ya a 2021 que nos pilla la navidad y queremos estar con la familia con 10 personas solo pero si no sale Bayonetta 3 Elden Ring ya veremos pero Bayonetta 3 tiene que responder por sus crímenes Jeff Keighley si no sale no vamos a poder pasar las navidades con nuestros seres queridos y encima ese miserable no va a sacar Bayonetta 3 es que imagínate esto no es así esto no funciona así Geof lo siento ya nos ponemos como nos calentamos en plan Geof un parking pintuillo capucha navaja tiene muchas ganas de pelear y me pide perdón pídeme perdón mirándome a la cara yo voy voy a empezar a redactar la denuncia le le podemos como intentar poner strikes en el canal de youtube que le jodería más que estar en la cárcel probablemente pues las actuaciones musicales es verdad por ahí lo podemos pillar alguna forma hay que buscar como no me acordaba no he podido hypearme pero yo en el puente me hypeo me voy a dedicar a sentarme encima de una roca a cerrar los ojos muy fuerte solo para concentrar hype hasta que levite vea Bayonetta 3 como como aparición vaya como epifanía y entonces de lunes a jueves os voy a recordar constantemente que se vienen los game awards y se viene Bayonetta muy bien me gusta me gusta y luego ya el viernes bajona resaca extrema nunca más no vamos a cubrir los game awards el año que viene yo creo que los teníamos que hacer en directo se podría hacer claro te lo digo te lo digo así Marta no porque es una hater ah bueno gracias pero el año pasado no lo hicimos es que ahora como como pasa dos veces al año esto porque nos han puesto el opening night live ahora los confundo pero el año pasado no lo hicimos yo no sé ni que pasó el año pasado que salió Vin Diesel no tengo ningún recuerdo yo creo que el año pasado no lo hicimos el día 10 es jueves si 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 lo hacemos en directo lo hacemos en directo y si no fíjate lo que te voy a decir vamos a hacer vamos a emitir en directo los game awards el día 10 por la noche o a la hora que toque en el territorio en el que vivas tú oyente y si no sale Bayonetta 3 y Elden Ring perdón Bayonetta 3 o Elden Ring uno de los dos tampoco voy a jugar con la suerte más de la cuenta voy a poner tanta música con derechos de autor que nos van a a banear de Twitch si no si no si no si vamos a emitir en directo en Twitch los game awards y si no sale Bayonetta 3 o Elden Ring voy a poner un disco entero de Travis Scott con la portada y todo en grande el año pasado para que nos bloquen estaba recordando que si hicimos porque nos nos caparon la canción de como es el es que no me sé estas cosas perdonad porque la voy a liar el grupo de la novia de Elon Musk por ahí voy bien ah es verdad Grimes no bueno Grimes es la novia de Elon Musk si pero no en Death Stranding hay algo técnicamente es al revés porque Grimes es bastante más importante que Elon Musk debo decir en otros casos no pasa nada pero en este es así pero fue Churches la que nos bloquearon esa que es otra que es otra cosa sin relación que de Death Stranding también pues no sé porque porque me he acordado pero Grimes está también en Death Stranding no no está Churches pues no sé donde coño me viene el lío pero me he liado creo que Grimes estaba en la ceremonia ¿no? no lo sé creo no lo sé no lo sé como fuera nos está jodiendo la cabeza a Geoff Keighley con sus galas hay un plan aquí malvado este cabrón se quiere librar de la cárcel ¿cuándo fue? es que no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo la conversación entre Elon Musk y Todd Howard fue en el E3 E3 coliseo eso sí lo recuerdo de este año no que no hubo del pasado Jesús vaya días hemos visto de todo realmente vaya días vámonos va que no doy una nos volvemos a encontrar la semana que viene me queda aquello de recordar que el podcast reload igual que a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra night reload lo digo de carrerilla para no bloquearme o equivocarme pero no os penséis que lo digo en plan robótico o que no siento el agradecimiento porque si es si es sentido también gracias a aquellos que sin patreon nos seguís y nos ayudáis a mejorar nos vemos la semana que viene que ya digo que habrá cosillas muchas más de las que esperaba hace cinco minutos antes de mirar la agenda gracias victor y marta por haber estado aquí una semana más gracias a ti pep a ti no victor a ti tampoco marta hasta la próxima hasta luego hasta luego